La presidenta se reunió con el anuncio Emil Paul Cerrig en la audiencia en la que se lanzó el llamado a licitación para la puesta en valor de las Basílicas de Luján y Mercedes, la Iglesia San Francisco de Asís y la Capilla de San Roque. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, presentó una nueva denuncia contra el juez Bonadio por mal desempeño que se suma a las nueve que el magistrado tiene en su contra y pidió el juicio político por accionar extorsivo. El Estadio Monumental fue escenario del superclásico. Millonarios y ceneises jugaron el partido del año que fue seguido con gran expectativa por hinchas de todo el país gracias a la transmisión de la televisión pública. El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata inició su recta final en el anteúltimo día de proyecciones de la competencia a la que ingresaron el film francés La Habitación Azul y el coreano Al Ayr. Un grupo de granjeros franceses protestó por los constantes ataques de lobos liberando ovejas bajo la Torre Eiffel.